Estos días también en Europa, en este caso en Rumanía, ha habido un encuentro también apasionante que se llama Make Europe Great Again, una reunión de conservadores de todo el mundo. El objetivo era poner en valor y hacer networking de todos los movimientos conservadores que se están produciendo en Europa de cara a las próximas elecciones europeas y es que las próximas elecciones europeas van a producir probablemente un cambio absolutamente espectacular. Y bueno, ahí lo que hemos visto es un furor conservador tremendo. Yo creo que las expectativas para los partidos, digamos, conservadores o de derecha de verdad en Europa son espectaculares, Juan Díos. Bueno, a mí no me gusta mucho el término este conservador o derecha porque no creo mucho en esas dicotomías. Bueno, creo que ellos se autocalifican como patriotas. Eso es, es decir, yo creo que estamos en una crisis de civilización. Y por tanto de principios, pero no solamente de unos principios hablados, sino de unos principios vividos, es decir, de virtudes. Y lo que hay es un movimiento, yo creo, en Europa importante que se resiste, evidentemente, pues a que la minen nuestra civilización, que es donde la persona es el centro, tiene la dignidad absoluta. Y ese yo creo que es el movimiento, es un movimiento en el que, oye, yo soy patriota y el amar a mi patria no significa que odie a tu otra patria. Al contrario, puedo aprender mucho de tu patria. Ahora, yo estoy encantado de la mía, de mi historia, de mi paisaje, de mi paisanaje. Y ese movimiento yo creo que es realmente de principios de una crisis de civilización que no se resigna a morir. Es que lo de la palabra conservadora, yo creo que al final acabamos asumiendo el lenguaje de la izquierda. Es un lenguaje tan manido y tan estúpido. Es decir, el movimiento que existe en Europa es un movimiento contra el socialismo, porque el socialismo ha demostrado que no sirve absolutamente para nada. Es un movimiento antiguo con ese estúpido buenismo que nos ha traído las inmigraciones que están en estos momentos en una situación muy complicada. Pero desmarcado de la democracia cristiana, que no está dando respuesta. Totalmente. Lo que digo es que todo aquello que no es socialismo, pues es muy diverso. Te puedes encontrar desde liberales, desde conservadores, desde más conservadores, etc. Hay grandes movimientos. Es un movimiento antisocialista. El socialismo ha fracasado y en estos momentos hay una involución en la mayor parte de países de Europa. Pero lo que se está produciendo, por ejemplo, en Francia, la democracia cristiana ha desaparecido. El socialismo también desapareció. En Rumanía, donde se ha producido este encuentro, resulta que el equivalente al Partido Popular y el Partido Socialista van de la mano en las próximas elecciones europeas. Ah, no, pero perdona. En Portugal han llegado a un acuerdo después de estar matándose. Es que muchos de los partidos supuestamente de derecha son partidos socialdemócratas. Y de alguna manera asumen el socialismo. No, por eso digo... Es que probablemente eso explica que estén surgiendo estas nuevas formaciones. Por eso, no estoy hablando yo de partidos en concreto. El socialismo ha fracasado. Y yo creo que hay gente que se movió hacia el centro y que tiene postulados socialdemócratas no siendo considerados partidos socialistas. Pero para mí eso también es socialismo. Es que hay una rebelión del sentido común. Es decir, es que hoy en día decir que hay hombre y mujer es que puedes tener un problema hasta legal. Es que decir que la fuerza de la gravedad nos afecta a todos por mucho que tú desees ser un pajarito o ser un... Pues te puedes encontrar con alguien que se siente ofendido y te... Es decir, hemos llegado a una cultura en la que el sentido común está perseguido. Claro, que sale. Dice, oye, pues hay un movimiento que hay gente, evidentemente, que luego políticamente podrá votar cosas distintas. Pero que sí que tiene un nexo común, que es, oiga, el sentido común es que yo no puedo atacar el campo. ¿De qué voy a comer? Es que yo no puedo atacar la industria. Es que, o sea, esto es... Mira, el otro día estaba hablando con un americano en el negocio que estamos y le preguntaron por el coche eléctrico. Claro, dijo, el coche eléctrico, el coche eléctrico, el coche eléctrico no vuela aquí. Pero ¿cómo va a volar en un país con unas distancias tremendas, que necesita su autonomía tremenda? Que ellos sienten que la libertad es fundamental y, por tanto, la libertad de movimientos es fundamental. Que antes dejan de pagar su casa que el coche, porque si no tienes coche no puedes trabajar por las distancias. Es decir, hay una rebelión del sentido común que dicen, oiga usted... En Alemania están revirtiendo. Es decir, las últimas noticias es que en Alemania, en estos momentos, respecto al tema del coche eléctrico, Mercedes, en estos momentos está dando marcha atrás. Porque uno de los grandes problemas que tiene la industria automovilística, que yo creo que estúpidamente y sin pensar bien las consecuencias, se han metido en un negocio donde su curva de aprendizaje va muy retrasada, es que ya han hecho inversiones y están en estos momentos con un pie en cada una de las orillas. Es decir, han abandonado lo otro, por otro lado han incurrido en estas inversiones, que a ver cómo las amortizan o cómo en estos momentos deciden hacer un write-off, descontinuarlas y volver atrás. Creo que las subvenciones públicas y la inversión en la economía verde y todo eso también influye. Pero bueno, estábamos hablando de ese encuentro en Rumanía, en Bucarest, de Make Europe Great Again. Y tenemos con nosotros a José Paparelli, que ha estado en ese encuentro. Señor Paparelli, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno, Paparelli es director de Una Hora en Libertad en Informa Radio. Y estábamos hablando de ese furor de alternativas políticas que se observan con cierta distancia por parte de los partidos tradicionales, porque lo ven como una especie de amenaza, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Es decir, yo creo que hay una gran demanda, no solo en España, sino en todos los países de la Unión Europea. Y no solo de volver a la normalidad. La amenaza creo que va por otro lado, ¿no? Mira, justamente lo de la vuelta a la normalidad ha sido uno de los ejes de este encuentro, ¿no? Del MEGA, del Make Europe Great Again. Que estuvo, bueno, estuvo organizado por el Instituto de Estudios Políticos Conservadores en MIAI Eminescu, allí en Rumanía. Y que es una iniciativa también de la mano de AUR. AUR es el partido político rumano con mayor ascenso y crecimiento en los últimos años. Es un partido muy joven y que está disputando cabeza a cabeza, como se diría, con los partidos tradicionales. La iniciativa del Instituto MIAI Eminescu con este MEGA, podríamos llegar a decir que es algo así como una especie de CIPAC, también, ¿no? Paralelo a lo que es la CIPAC. En donde yo creo que el gran mérito que tienen este tipo de encuentros, este tipo de conferencias, es la posibilidad de aunar distintos criterios, distintas visiones. No solo europeas, sino incluso hasta norteamericanas han participado en la conferencia, representantes del Partido Republicano, luchadores por los derechos civiles, defensores de la vida. Estuvo, por ejemplo, un personaje como Eduardo Verastegui, que lo hemos conocido últimamente por el gran éxito que ha tenido su película, No Sound of Freedom, en donde distintas visiones acerca de lo que somos como naciones, como partes de la cultura occidental, frente a estas políticas que destruyen las identidades nacionales, que terminan atentando contra los valores tradicionales de lo que es una sociedad y que, en realidad, lo que vienen a proponer es volver a esa normalidad, a esa grandeza de Europa que, en algún momento, se ha perdido y que se está tratando de recuperar, ¿no? Claro, y sin perder el espíritu nacional tampoco. Es llamar la atención porque, en el caso de Rumanía, había carteles, contaba usted en disidentía, que había carteles en la calle por las elecciones europeas y el equivalente al Partido Popular y al Partido Socialista están coaligados, van conjuntamente. ¿Eso significa que tienen cierto miedo a esta alternativa propiamente rumana, autóctona, patriota, que debe tener suficiente fuerza como para que los partidos tradicionales se hayan coaligado? Así es, así es. Fíjate que este tipo de proyecto, ¿no?, de unir a dos fuerzas políticas, por un lado, una perteneciente al Partido Popular Europeo y el otro perteneciente al Partido Socialista, van juntas justamente porque se encuentran con un rival a nivel electoral que está creciendo muchísimo justamente cogiendo esas ideas tradicionales. Por ejemplo, en el caso de Rumanía, de conservar los criterios y los principios de la familia tradicional, los principios de la lucha por el crecimiento del campo, el crecimiento industrial y demás. valores que normalmente son de sentido común y que esta coalición, tanto por parte del Partido Popular Europeo como por parte de los socialistas, apegan a otro tipo de proyecto, ¿no? Ellos allí en... Paparelli, después del intento de atentado contra el presidente de Eslovaquia, se ha lanzado el mensaje en toda Europa de cuidado con la violencia, el discurso de odio, etc. ¿Se está señalando a este tipo de partidos aprovechando lo que ocurrió con el presidente de Eslovaquia? Se está señalando, sí. Claro que se está señalando. Fíjate que lo que está pasando incluso hasta aquí en España, ¿no? El presidente Sánchez, creo que fue hoy, esta mañana, dijo que, por ejemplo, este crecimiento de alternativas es un peligro para la democracia y Europa, ¿no? Están apelando al miedo de la extrema derecha, al retorno de, no sé, de políticas totalmente fuera de tiempo, como el fascismo y demás, que yo creo que ya no asustan absolutamente a nadie de este tipo de discurso, porque el crecimiento de estas fuerzas políticas tienen que ver con pensamientos muy cercanos al conservadurismo, a los liberales conservadores y demás. Es decir, toda propuesta alternativa a ese proyecto socialista o ese proyecto progresista es considerado de extremista. Esto, lógicamente, es, de alguna manera, señalar, ¿no? Sí, para pedir una cosa más. Estos movimientos en Europa están en pleno apogeo. ¿Por qué en Hispanoamérica no? ¿Crees que probablemente terminará llegando? Bueno, una buena señal ha sido la del ascenso de Javier Milei en la Argentina, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que después de décadas de desastre económico, de corrupción y demás por parte del populismo y del peronismo cherdista, ¿no? En manos de los Kirchner, hubiera aparecido un personaje como Javier Milei. Sin embargo, apareció. Javier Milei tampoco llega solo. Es decir, Javier Milei cuando, en la segunda vuelta, consigue el apoyo de sus rivales políticos. En este caso, por ejemplo, un rival político fue Patricia Bullrich. Y sin embargo, Patricia Bullrich hoy es su ministro de Seguridad. Es decir, Patricia Bullrich compitió electoralmente con Javier Milei y juntos van en un proyecto político común para cambiar el rumbo del país. De alguna manera, pues es otra de las señales que quizás son positivas, en donde están mostrando que hay una alternativa a estos proyectos. Algunos lo llaman, podemos encasillarlos en el globalismo, en el progresismo, en la izquierda, en el socialismo del siglo XXI. Hay alternativas. En el caso de la Argentina, se ha visto. Lamentablemente, en Italia también se ha visto, por ejemplo, una coalición de tres partidos políticos de la derecha con identidades muy marcadas y muy diferentes, incluso hasta programáticamente, ¿no? Sin embargo, van juntas y consiguen el gobierno. La alternativa, la alternativa a Paparelli, la alternativa era Kirchner. Y claro, era o Kirchner o otra cosa. Le pregunta Marcos de Quinto. Una cosa muy importante de Javier Milei, no es solamente que va a recomponer la economía, no es un tema estrictamente de gestión, no es un tema cultural. Javier Milei, lo que ha hecho Javier Milei es la guerra cultural. Ha sido decir claramente, es decir, el socialismo es nefasto, no funciona. Porque el gran problema que se vive en Hispanoamérica y que se vive en Europa es la hegemonía cultural de la izquierda, que ha llegado a impregnar a la derecha. Y la derecha la vemos continuamente asumiendo los postulados de esta izquierda. Por eso es tan importante que se sacuda a esos complejos. Porque te encuentras de repente, ¿cómo no van a ir juntos estos partidos en Rumanía y en otras partes? Son partidos que asumen los mismos postulados, la Agenda 2030, etc. De una manera absolutamente acrítica. Porque ideológicamente la derecha está impregnada de socialismo. La derecha en Europa está impregnada de socialismo. Entonces la única cuestión que suele hablar es de la diferencia en la gestión. Pero no la diferencia intelectual. Y lo que sí hay que hacer es esa guerra, hacerla como lo hizo en su momento Milei y que la gente aquí en Europa diga no a estas cosas. Porque ese es el problema. Que es que estamos hablando de gente que asume los mismos parámetros y lo único que se diferencian en que yo gestiono mejor que tú. Pero ideológicamente hay grandes similitudes y eso es lo que en estos momentos hay que atajar. Aparelli, en 30 segundos, ¿cuáles son las conclusiones de ese encuentro de Rumanía? Lo más importante, Luis, es la visión común y el acercamiento de fuerzas políticas conservadoras, patrióticas, liberal-conservadoras, cada una con sus identidades particulares que se ponen de acuerdo, incluso que pertenecen a familias políticas en el Parlamento Europeo diferentes, como por ejemplo en el caso de conservadores y reformistas, identidad-democracia, en donde no tienen ningún tipo de complejo de acercarse, dialogar, coincidir en un proyecto alternativo común e ir hacia adelante. Eso fue el mega, el Make Europe Great Again. Eso yo creo que es el mensaje que están lanzando estas... Apasionante. Veremos a ver cómo queda finalmente el mapa del Parlamento Europeo, que creo que va a ser apasionante. Y también ese eslogan que obviamente está copiado de Trump, pero me parece también muy relevante. Europa en su momento marcaba la pauta, tenía el liderazgo económico, hace décadas que lo perdió, pero no tenemos por qué resignarnos. José Aparelli, gracias. Nada, Luis, muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo. Un abrazo mejor, Make Europe Great Again. No solamente Great, yo con eso ya me conformo. Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, Juan de Dios, hemos hablado de mi ley, y mi ley ha estado este fin de semana en España, y no ha habido un solo representante del gobierno que la haya saludado. ¿Eso es falta de educación o no es otra cosa? Bueno, clarísimamente es una falta de educación, clarísimamente, porque independiente, la educación, la buena educación es cuando tú piensas en la otra persona, y dejas de pensar en ti. Tú le cedes el asiento a una persona mayor o a una embarazada porque piensas en esa otra persona, no estás pensando en ti. Entonces son mal educados, pero solamente están pensando en ellos, y el problema es que tienen un problema de sectarismo. Todo aquello que se aparta de sus ideas y que les puede hacer oposición, lo tienen que demonizar. Bueno, hoy hay varios artículos en el país y varias noticias en el país, pero además viene siendo recurrente, y quieren constantemente crear un entorno como decir, ojo, ojo, hay un proyecto global de ultraderecha, de, no, 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 oiga, hay un levantamiento del sentido común que sí se está produciendo en distintos países en los que dice, oye, cuando una mujer dice que se ha quedado embarazada, sabe que es de un hijo. No piensa que a lo mejor sale una planta, un chimpancé, una maceta, no, sabe que es de un hijo. Entonces la vida de ese hijo está por encima de su cuerpo. Sabe que cuando habla de la familia, está diciendo que sus padres quieren más al hijo que el Estado. Que el Estado, y de hecho aquí en España lo hemos visto, que se han dedicado a la prostitución de menores tuteladas, en las comunidades en las que el Partido Socialista estaba gobernando. Es una rebelión de la gente que dice, oiga, el campo, la agricultura, pero ¿cómo voy a decir que prefiero comer gusanos a comer carne de vaca o de cerdo? Oiga, como gusanos usted y yo no. ¿Por qué quiere empobrecerme? Es una rebelión del sentido común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que su sectarismo hace que todo aquel que proponga otro proyecto ni le saludan. En este caso, el presidente de la República Argentina, a la que encima le han insultado. Es que hace dos semanas, un ministro... La llamada droga adicto al presidente de Argentina. Entonces, obviamente hay diferencias ideológicas, y obviamente se pueden caer mal, pero es que eso es absolutamente irrelevante. Usted tiene un cargo público y el otro es el presidente de Argentina. Y representa. Usted tiene obligación institucional de tener una relación de cordialidad. Pero porque ese presidente de la República Argentina representa a Argentina. Exacto, exacto. Entonces no pueden suponer... No le están haciendo un feo a mi ley. Sí, le está haciendo un feo a toda Argentina. A toda Argentina. Bueno, Argentina que por cierto está empezando a despegar económicamente de una situación prácticamente catatónica, de una situación de shock económico. Prácticamente era un cadáver económico. Y está empezando a levantarse con muchísima dificultad porque realmente si sale de la situación será un verdadero milagro. Pero mientras tanto el presidente nuestro presume de que nos va increíblemente bien. Pero como si no tuviera abuelas. Es que ya no nos va como una voto, nos va todavía mejor. Tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. No, no solamente falta de educación sino falta de decoro. Hombre, vístase un poco. Desde el Partido Popular le dicen, oiga, hombre, para presumir como que tampoco. El problema es que tenemos un presidente del gobierno que está en la luna. Un presidente del gobierno que no conoce la realidad del país que preside. Nadie desde un gobierno podría sacar pecho sabiendo que la realidad es que España sigue siendo líder en desempleo en la Unión Europea con tasas que duplican la media comunitaria. Nadie puede sacar pecho desde el gobierno de Sánchez sabiendo que la deuda se situará en el 105% en este año 2024. Bueno, no solo eso sino que además lidiáramos el dato de pobreza infantil, duplicamos el dato de paro de jóvenes, el dato de paro femenino, en fin, como para presumir, pues no. Es verdad que la Comisión Europea ha corregido al alza la previsión de crecimiento económico para este año porque es verdad que el turismo va espectacularmente bien, pero en gran parte gracias al gasto público desmedido y a una deuda que está absolutamente desbocada. Quiero que veamos los datos de paro en comparación con la Unión Europea como efectivamente estamos en el doble de paro de la Unión Europea que es espectacular. Hombre, el doble de paro. Hay el doble de personas que no pueden acceder al mercado laboral en España que en media de la Unión Europea. Hombre, pues para presumir que vamos como un cohete, como una moto, pues no. Vamos al tran-tran, al tran-tran. Y luego creo que veamos también el gráfico de deuda. Claro, estamos ya en el 115%. Es decir, tenemos que estar más de un año sin respirar para poder pagar lo que debemos. Y eso significa intereses de deuda. Eso significa que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros vicinietos van a estar pagando la fiesta de hoy. Hombre, pues para presumir como que tampoco. Cuando hay otros países, ahí están viendo a la derecha, Estonia, etcétera, o incluso Bulgaria, que tienen unas tasas de endeudamiento muy inferiores. ¿Quién nos supera? Portugal, Italia. Hombre, pues no es mucho consuelo, ¿no? En fin, Marcos, no sé cómo te quedas cuando ves al presidente sacando pecho, no sé de qué. Es un absoluto desastre económico porque tenemos unos crecimientos relativamente pequeños. Es decir, hay un 0,7 en el primer trimestre y lo estamos haciendo cogiendo unos niveles de deuda, como has colocado, espectaculares, que ha crecido un 5,1 en periodo comparable. Pero no solo eso, es que tenemos récord de recaudación y récord de endeudamiento. Entonces, es un crecimiento, aparte de ser exiguo, es que es un crecimiento absolutamente dopado. Y esto, lógicamente, pues va a tener consecuencias. Y bueno, solamente podemos tomar ejemplo, que estábamos antes hablando de Argentina. Es decir, tomar ejemplo de lo que está haciendo en estos momentos Miley con la economía argentina. Que, por cierto, yo supongo que Óscar Puente, su gente que tiene trabajando en el ministerio, habrá notado que en Distrito TV ahora se les ha dicho algo porque tiene gente dedicada a eso. Pero contrasta también este feo que se está haciendo a Miley con el recibimiento que se le hizo a Petro, un narco terrorista. Yo no estoy en el gobierno español, luego puedo, con mi libertad de expresión, decir que Petro era un narco terrorista al cual le denominaban el Cacas porque a los prisioneros que tenía en la selva defecaba encima de ellos. Este es Petro. Y a esta persona se le rindió absoluta pleitesía en el Congreso de los Diputados. Yo creo que no le dieron la mano la gente de Vox y hizo bien en no dársela. Y sin embargo, pues Miley, que es una persona que no ha hecho nada de lo que ha hecho gente como Petro, pues sin embargo es insultada por Óscar Puente. Y ya puede esta gente apuntar mi nombre, Marcos de Quinto, de que he hecho referencia a él. Ni un solo miembro del gobierno se ha dignado a saludar. Ni un secretario de Estado de Hispana América, ni siquiera. Y sin embargo tiene como socio estratégico a ETA e a Chebildu. Otegi estuvo en la cárcel por secuestro y está pendiente de otros dos secuestros y de un asesinato. O sea, es un hecho, no es una opinión. Otegi estuvo por secuestrar, por formar parte de la banda terrorista ETA. Eso es un hecho. Pero con el tema este económico que estáis comentando, no es solamente que tengamos el doble de paro de la Unión Europea, sino lo que hay que ver también es cuál es la calidad del trabajo que estamos generando. Porque resulta que bienes de primera necesidad a los que antes sí que hemos tenido acceso la clase media, hoy ya empiezan a ser artículos de lujo. Vivienda, educación y sanidad. Hemos tenido una educación pública buenísima en España, pero buenísima. Se ha deteriorado. Estos que dicen defender al débil han deteriorado la educación, que es precisamente lo que permite con esfuerzo el ascenso social. La casa, pues claro, no me extraña que hoy en día alguien que empiece a trabajar o que esté trabajando, se compre un móvil de mil euros que dice, es un artículo de lujo, porque dice, es que es el único a lo que tengo acceso, porque desde luego es imposible que haya capacidad de ahorro para comprar una casa. Es decir, todo lo que es bienes de primera necesidad, esta gente lo ha convertido en bienes de lujo y vamos camino de eso. No solamente que haya un paro enorme, sino que es que encima el deterioro del tipo de trabajo, de los sueldos, del valor añadido que pueden dar esos trabajos, es muy inferior a lo que había. Entonces, realmente estamos camino, estamos camino de un empobrecimiento brutal de la clase media, la clase ya por debajo de la media, los pobres ya están intentando sobrevivir como pueden y camino de una dictadura de un golpe de Estado institucional. Es decir, del socialismo, de lo que es el comunismo. Porque además todo aquel que disiente, inmediatamente es ultraderecha y oye, si le cae una piedra o un tiro, en un día de estos, o Tegui a lo mejor recupera esas viejas tradiciones que tiene en su partido. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Que era lo que se decía en su momento. Y el gran riesgo es el horizonte que tenemos de gasto. Cuando vienen medidas donde, pues, sanidad absolutamente para cualquier extranjero, aunque sea ilegal, que entre, puede entrar en cualquier hospital, gafas gratis para todo el mundo. Lo único que estamos haciendo es en estos momentos anunciar España como un destino para operarse para cualquier persona que venga aquí una semana de vacaciones y baja de barajas, se va directamente a cualquier hospital y es atendido de aquello que no le están atendiendo en sus países. Si fuéramos un país, que además económicamente fuéramos bollantes, pero es que encima, en la situación en la que estamos, estamos en estos momentos colocando una anunción. Ya estábamos sufriendo un problema de turismo sanitario espectacular y ahora ya con la nueva norma, no solamente los hispanoamericanos que tienen nacionalidad española, que son unos cuantos millones, sino cualquiera, ya pues tengo un problema sanitario y me voy a España y me operan gratis. O hacerme gafas, oye, simplemente. Ya últimamente que ha anunciado la ministra nueva de sanidad, que la has alucinado. Y tal, oye, pues me voy a hacer unas gafas a España, oye, voy a estar tres días y... Pues es que, por ejemplo, en Ipuzkoa, la renta garantizada de inserción, la famosa RGI, pues una pareja marroquí que tenga un hijo, se puede estar llevando al mes 1.500 euros. Y encima no vivir ahí. Y encima no vivir ahí, pero no trabajar. Es decir, alguien que vive en Azpeitia puede estar levantándose a las 6 de la mañana para ir a trabajar, cobrar 1.000 o 1.200 euros, y al lado, vecino suyo, tiene un tipo que está cobrando 1.500 euros sin hacer nada, gracias a que él se levanta a las 6 de la mañana y cobra menos. Es que esto ya empieza a ser ridículo. Es decir, una cosa es ayudar al que lo necesita, que se esfuerza y que es... Y otra cosa es que seamos una fábrica de vagos y que encima estén pagando la fiesta unos cuantos que no tienen capacidad luego de ahorro porque se lo quitan el Estado de impuesto. Y con un Estado social que ya es absolutamente insostenible porque estamos con un déficit crónico de la seguridad social en el País Vasco y en toda España.